Aquella noche Tu fuiste simplemente Tu fuiste seguramente Un gran amor sin reproche Aquella noche Apareciste tan bella Te envidiaron las estrellas Y un gran amor puso el broche Tu piel delicada y dulce Tus cabellos en el aire Tu respiración profunda Tu mirada moribunda No habrá otra noche Como esa no habrá otra noche Brillaba todo a tu lado Yo loco y enamorado Pero llegó la mañana Todo cambió De repente La realidad se imponía Dijiste adiós Dulcemente Tu piel Delicada y dulce Tus cabellos en el aire Tu respiración profunda Tu mirada moribunda Aquella noche Apareciste Apareciste tan bella Te envidiaron Las estrellas Y un gran amor Y un gran amor Y un gran amor Puso el broche Tu piel Delicada y dulce Tus cabellos en el aire Tu respiración profunda Tu mirada moribunda Tu mirada moribunda No habrá otra noche Como esa no habrá otra noche Brillaba todo a tu lado Yo loco y enamorado Pero llegó la mañana Todo cambió De repente La realidad se imponía Dijiste adiós Dulcemente Tu piel Delicada y dulce Tus cabellos en el aire Tu respiración profunda Tu mirada moribunda Y regresaste a tu casa Y yo fui directo a la mía El sabor Que nos quedaba Dejó nuestras vidas Atadas Dejó nuestras vidas Atadas Después de ver